La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos y compartamos. Bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menasa. En el programa de hoy recordamos a Federico García Lorca y vamos a leer sus poemas. Buenas noches, pueden compartir, este es un programa gratuito. A los 26 años de su asesinato. Exactamente. Creo. El aniversario de su asesinato. Bueno, podemos compartir en nuestras redes sociales porque si somos más podemos ser mejores. Bienvenidos a... Vale. Uy, perdón. ¿Qué? Se me fue. ¿Qué es? Nada. ¿Qué? ¿Qué es? El Mesto Férez y este es el Mesto Férez. ¿Mostrame, mostrame? Este es el Mesto Férez, qué viejo. Sí. Va. Y esa no es el Mesto Férez. Ya te habías dado cuenta, ¿no? Buenas noches. Buenas. ¿Qué? Ya estamos, ¿eh? Sí, ya estamos. Vamos a empezar. A ver, me voy a pasar el baño. Así después ya no molesto. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Pueden compartir con sus amigos. Este es un programa gratuito de Televisión Grupo Cero. Teresa Poi lo está viendo. Hola, Teresa. Vamos a recordar a Federico García Lorca. Buenas noches a todos, dice Teresa. ¿Lo tenéis vos? Ahora estás callada. Bueno, muy bien. Aquí compartido. Uy, uy, uy. Vamos a ver en las piernas. Se está derritiéndose el ovejín. Sí, es mío. Bueno, no importa. Ay, Dios mío. Ay. Ay. Bueno, vamos a empezar. ¿De qué hora de leer? ¿Romanceros, gitanos, seguimos? Cambiamos. ¿Poeta en Nueva York? Sí, o el otro. O el otro. Dale, elegí. Tendrías que haber elegido antes, ¿no? Oh. Sí. Ah, pues entonces el hijo de Poeta en Nueva York. El hijo. A ver. ¿Cómo se llama ese? Poeta en Nueva York. La Aurora. La multitud que mea, ¿no? ¿No está ahí? Sí, 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 sí. Qué linda. Qué orina. Bueno, lo mismo. El rey de Harlem. El rey de Harlem. Ese lo quería recitar yo. Toma. No, no, no. No, no, no. La multitud que orina. No, yo lo recito igual. A ver quién lo recita mejor, boluda. Vale. Dale. Mira, paisaje de la multitud que orina. Bueno, dale. Nocturno de Battery Place. Se quedaron solos. Se quedaron solos. Se quedaron solos y solas, soñando con los picos abiertos de los pájaros agonizantes. Llevo. Con el agudo quitasol que pincha al sapo recién aplastado, bajo un silencio con mil orejas y diminutas bocas de agua en los desfiladeros que resisten el ataque violento de la luna. Lloraba el niño del velero y se quebraban los corazones angustiados por el testigo y la vigilia de todas las cosas. Y porque todavía en el suelo celeste de negras huellas gritaban nombres oscuros, salivas y radios de níquel. No importa que el niño calle cuando le clave en el último alfiler. Ni importa la derrota de la brisa en la corola del algodón. Porque hay un mundo de la muerte con marineros definitivos que se asomarán a los arcos y oselarán por detrás de los árboles. Es inútil buscar el recodo donde la noche olvida su viaje y acechar un silencio que no tenga trajes rotos y cáscaras y llanto. Porque tan solo el diminuto banquete de la araña basta para romper el equilibrio de todo el cielo. Es un genio. No hay remedio para el gemido... Con el asunto del asesinato y de su sexualidad no se le echó. Es un genio, no nunca es un genio. No hay remedio para el gemido del velero japonés. Ni para estas gentes ocultas que tropiezan con las esquinas. El campo se muerde la cola para unir las raíces en un punto y el ovillo busca por la grama su ansia de longitud insatisfecha. La luna, los policías, las sirenas de los trasatlánticos, fachadas de orín, de humo, anémonas, guantes de goma... Todo está roto por la noche, abierta de piernas sobre las terrazas. Todo está roto por los tibios caños de una terrible fuente silenciosa. Oh, gentes, oh, mujercillas, oh, soldados. Será preciso viajar por los ojos de los idiotas, campos libres donde silban las mansas cobras deslumbradas, paisajes llenos de sepulcros que producen fresquísimas manzanas, para que venga la luz desmedida, que temen los ricos detrás de sus lupas, el olor de un solo cuerpo con la doble vertiente de lis y rata, para que se quemen estas gentes que pueden orirar alrededor de un gemido o en los cristales donde se comprenden las olas nunca repetidas. Sí, era bueno, ¿eh? Se comprenden las olas nunca repetidas. No, y además, por ejemplo, es bueno porque es uno de los pocos poetas, no todos los poetas se dan cuenta de eso, que cualquier palabra se puede unir a cualquier palabra. Él es un poeta de esos. Dale. ¿Navidad en Hudson? ¿Qué? Bueno. O Ciudad sin sueños. Ah, bien. Navidad en Hudson. Amelia Díez, saluda, buenas noches. Mar Mar Lozada, saludos, marquesa, hola. Mucho sin verlos. ¿Qué? Mucho sin verlos. ¿Qué dices? Mar Mar Lozada, desde Nueva York. Estamos leyendo, poeta en Nueva York. Que no eres tú, ¿eh? Federico García. Navidad en Hudson. Esa esponja gris, ese marinero recién degollado, ese río grande, esa brisa de límites oscuros, ese filo, amor, ese filo. Estaban los cuatro marineros luchando con el mundo. Con el mundo de aristas que ven todos los ojos. Con el mundo que no se puede recorrer sin caballos. Estaban uno, cien, mil marineros luchando con el mundo de las agudas velocidades. Sin enterarse de que el mundo estaba solo por el cielo. El mundo solo por el cielo solo. Son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa. Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango. El mundo solo por el cielo solo. Y el aire a la salida de todas las aldeas. Cantaba la lombriz, el terror de la rueda y el marinero degollado. Cantaba al oso de agua que lo había de estrechar. Y todos cantaban ¡Aleluya, aleluya! Cielo desierto. Es lo mismo, lo mismo, ¡Aleluya! He pasado toda la noche en los andamios de los arrabales. Dejándome la sangre por la escayola de los proyectos. Ayudando a los marineros a recoger las velas desgarradas. Y estoy con las manos vacías en el rumor de la desembocadura. No importa que cada minuto un niño nuevo agite sus ramitos de venas. Ni que el parto de la víbora, desatado bajo las ramas, calme la sed de sangre de los que miran el desnudo. Lo que importa es esto. Hueco. Mundo solo. Desembocadura. Álba no. Fábula inerte. Solo esto. Desembocadura. Oh, esponja mía gris. Oh, cuello mío recién degollado. Oh, río grande mío. Oh, brisa mía de límites que no son míos. Oh, filo de mi amor. Oh, hiriente filo. Muy bien. Mar Mar Lozada dice, tenía tiempo sin saludarlos. Y Magdalena Salamanca lo está viendo. Hola. Bueno, de uno más. Ciudad sin sueño. Nocturno del Brooklyn Bridge. No duerme nadie por el cielo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye de un corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja tres años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. ¡Alerta! 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 ¿Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda? ¿O subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas? Dalia. Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva. Los besos atan las bocas en una varaña de venas recientes y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso. Y el que teme la muerte la llevará sobre los hombros. Un día los caballos vivirán en las tabernas y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. A los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero, aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato, hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie, pero si alguien cierra los ojos, azotadlo hijos míos, azotadlo, hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas, no duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, ya lo he dicho, no duerme nadie, pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Muy bien. 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 Sublime, dice Mar Marlos. A ver, a ver. ¿Queréis leer? Sí, sí, claro. ¿Sigo? Sí. Sí. Sí, claro, ¿quieren leer? Sí, pero... ¿1900 cuánto es? ¿2030? Ese es. ¿Qué? Qué maravilla. ¿Este? ¿De qué año, eh? Un viaje a Nueva York. Mira, mira. ¿29? 20, 20, los años 20. ¿29 o así yo creo que fue, no? Yo creo que puede ser. ¿Qué quiere? 2930. ¿Qué es? 2930. Panorama, ciego de Nueva York. ¿Cómo? Panorama, ciego de Nueva York. Si no son los pájaros cubiertos de ceniza, si no son los gemidos que golpean las ventanas de la boda, serán las delicadas criaturas del aire que emanan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible. Pero no, no son los pájaros, porque los pájaros están a punto de ser bueyes. Pueden ser rocas blancas con la ayuda de la luna y son siempre muchachas heridas antes de que los jueces levanten la tela. Todos comprenden el dolor que se relaciona con la muerte, pero el verdadero dolor no está presente en el espíritu, no está en el aire, ni en nuestra vida, ni en esas terrazas llenas de humo. El verdadero dolor que mantiene despiertas las fosas es una pequeña quemadura infinita en los ojos inocentes de los otros sistemas. Un traje abandonado pesa tanto en los hombros que muchas veces el cielo los agrupa en ásperas manadas. Y las que mueren de parto saben en la última hora que todo rumor será piedra y toda huella latido. No, no son los pájaros, no es un pájaro el que expresa la turbia fiebre de la luna. Ni el ansia de asesinato que nos oprime cada momento, ni el metálico rumor de suicidio que nos anima cada madrugada. Es una cápsula de aire donde nos duele todo el mundo. Es un pequeño espacio vivo al loco uníson de la luz. Es una escala indefinible donde las nubes y rosas olvidan el griterío chino que bulle por el desembarcadero de la sangre. Yo muchas veces me he perdido para buscar la quemadura que mantiene despiertas las cosas y solo he encontrado marineros echados sobre las barandillas y pequeñas criaturas del cielo enterradas bajo la nieve. Pero el verdadero dolor estaba en otras plazas, donde los peces cristalizados agonizaban dentro de los troncos, plazas del cielo extraño para las antiguas estatuas ilesas y para la tierna intimidad de los volcanes. No hay dolor en la voz. Solo existen los dientes, pero dientes que callarán aislados por el raso negro. No hay dolor en la voz. Aquí solo existe la tierra, la tierra con sus puertas de siempre que llevan al rumor de los frutos. y el color seria muy mal. con una cuchara de palo y arrancaba los ojos a los cocodrillos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara de palo fuego de siempre dormían los pedernales y los escarabajos borrachos de anís olvidaban el musgo de las aldeas aquel viejo cubierto de setas iba al sitio donde lloraban los negros mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida las rosas huían por los filos de las últimas curvas del aire en los momentos en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado es preciso cruzar los puentes y llegar al rumor negro para que el perfume de pulmón nos golpea a sienes con su vestido de caliente piña es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente a todos los amigos de la manzana y la arena y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas para que el rey de Arlén cante con su muchedumbre para que los cocodrilos duerman en larga fila bajo el amianto de la luna y para que nadie dude la infinita belleza de los plumeros, los rayadores, los cobres y las cacerolas en las cocinas ay Arlén, ay Arlén, ay Arlén, no hay angustia comparable a tus ojos rapímidos a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro a tu violencia arenate, sordomuda en la penumbra a tu gran rey prisionero con un traje de conserva tenía la noche una hendidura y quietas salamandras de marfil las muchachas americanas llevaban niños y monedas en el vientre y los muchachos se desmayaban en la cruz del desprezo ellos son, ellos son los que beben el whisky de plata junto a los volcanes y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso aquella noche el rey de Arlén con una durísima cuchara y arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una durísima cuchara los negros lloraban confundidos entre paraguas y soles de oro los mulatos estiraban gomas ansiosos de llegar al torso blanco y el viento empañaba espejos y quebraba las venas de los bailarines negros, 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 negros la sangre no tiene puertas en vuestra noche boca arriba, no hay rubor sangre furiosa por debajo de las pieles viva en la espina del puñal y en el pecho de los paisajes bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de cáncer sangre que busca por miles caminos muertos enharinadas y cenizas de nardos cielos yertos en declive donde las colonias de planetas ruedan por la playa con los objetos abdominales sangre no donde las colonias de planetas ruedan por la playa como los objetos abandonados sangre que mira lenta con el rabo del ojo hecha de espartos exprimidos y néctares subterráneos sangre que oxida el alicio descuidado en una huella y disuelve a las mariposas en los cristales la ventana es la sangre que viene que vendrá es la sangre que viene que vendrá por los tejados y azoteas por todas partes para quemar la clorofila de las mujeres rubias para gemir al pie de las camas ante el insonio de los lavados y estrellarse en una aurora de tabaco y bajo amarillo hay que huir huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos porque el tuétalo del bosque penetrará por las rendillas para besar en vuestra carne una leve huella de eclipse y una falsa tristeza de guante destenido y rosa química es peor es por el silencio es por el silencio sapientísimo cuando los cocineros y los camareras y los que limpian con la lengua las heridas de los millonarios buscan al rey por las calles o en los ángulos del salitre un viento sur de madera oblico en el negro fango escupe a las barcas rotas y se clava puntillas en los hombros un viento sur que lleva colmillos girasoles alfabetos y una pila de volta con avispas hogadas el olvido estaba expresado por tres gotas de tinta sobre el monóculo el amor por un solo rostro invisible a flor de piedra médulas y coralas componían sobre las nubes un desierto de tallos sin una sola rosa a la izquierda a la derecha por el sur y por el norte se levanta el muro impasible para el negro se levanta el muro impasible para el topo y la aguja del agua no busquéis negros su grieta para hallar la máscara infinita buscad el gran sol del centro hecho con una piña zumbadora el sol que se desliza por los bosques seguro de no encontrar una ninfa el sol que destruye números y no ha cruzado nunca un sueño el sol tatuado que baja por el río y muje seguido de caimanes negros 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 jamás si el penisebre ni mula palidicieron al morir el leñedor no sabe cuando expiren los clamorosos árboles que cortan aguardar bajo la sombra la que tal de vuestro rey a que cicutas y cargos y ortigas turben postreras azoteas entonces negros entonces entonces podréis besar con frenesí las ruedas de la bicicleta poner paredes de microscopios en las cuevas de las ardillas y danzar al fin sin duda mientras las flores erizadas asesina a nuestro Moisés casi en los hongos del cielo ay Arlén disfrazada ay Arlén amenazada por un genio de trajes sin cabezas me llega tu rumor me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores a través de láminas grises donde flotan tus automobiles cubiertos de dientes a través de los caballos muertos y los crímenes divinos a través de tu gran rey desesperado cuyas barbas llegan al mar por aquí se conectó Mari Marisacran Manasa Adela Castillo Kepa Ríos dice buenas noches y Manuel Borja Santana Piñeiro también dice buenas noches buenas noches qué bueno un genio un genio o la voz de otro genio sos tonto como como lo impresionó en Nueva York ese viaje como lo impresionó lo reventó luna y panorama de los insectos poema de amor tiene un epígrafe de Espronceda la luna en el mal riela en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul mi corazón tendría la forma de un zapato si cada aldea tuviera una sirena pero la noche es interminable cuando se apoyan los enfermos y hay barcos que buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos si el aire sopla blandamente mi corazón tiene la forma de una niña si el aire se niega a salir de los cañones maverales mi corazón tiene la forma de una milenaria boñiga de toro bogar 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 hacia el batallón de puntas desiguales hacia un paisaje de acechos pulverizados noche igual de la nieve de los sistemas suspendidos y la luna la luna pero no la luna la raposa de las tabernas de las tabernas el gallo japonés que se comió los ojos las hierbas masticadas no nos salvan las solitarias en los vidrios ni los herbolarios donde el metafísico encuentra las otras vertientes del cielo son mentiras las formas solo existe el círculo de bocas de oxígeno y la luna pero no la luna los insectos los muertos diminutos por las riberas dolor en longitud yodo en un punto las muchedumbres en el alfiler el desnudo que amasa la sangre de todos y mi amor que no es un caballo ni una quemadura criatura de pecho devorado mi amor ya cantan gritan gimen rostro tu rostro rostro las manzanas son unas las dahlias son idénticas la luz tiene un sabor de metal acabado y el campo de todo un lustro cabrá en la mejilla de la moneda pero tu rostro cubre los cielos del banquete ya cantan gritan gimen cubren trepan espantan es necesario caminar deprisa por las ondas por las ramas por las calles deshabitadas de la edad media que bajan al río por las tiendas de las pieles donde suena un cuerno de vaca herida por las escalas sin miedo por las escalas hay un hombre descolorido que se está bañando en el mar es tan tierno que los reflectores le comieron jugando el corazón y en el Perú viven mil mujeres oh insectos que noche y día hacen nocturnos y desfiles entrecruzando sus propias venas un diminuto guante corrosivo me detiene basta en mi pañuelo he sentido el tris de la primera vena que se rompe cuida tus pies amor mío tus manos ya que yo tengo que entregar mi rostro mi rostro mi rostro ay mi comido rostro este fuego casto para mi deseo esta confusión por anhelo de equilibrio este inocente dolor de pólvora en mis ojos aliviará la angustia de otro corazón devolado por las nebulosas no nos salva la gente de las zapaterías ni los paisajes que se hacen música al encontrar las llaves oxidadas son mentiras los aires solo existe una cunita en el desván que recuerda todas las cosas y la luna pero no la luna los insectos los insectos solos crepitantes mordientes estremecidos agrupados y la luna con un guante de humo sentada en la puerta de sus derribos la luna nueva york 4 de enero de 1930 y la Federico bueno no no pero sigan seguimos vale 15 minutos sigue le quemó le quemó le quemó Federico a ver se va a meter que bonito hermoso es que libro tan chiquito esto que es mío esto si que parece ese poema es más grande que no va a llorar a ver el teléfono es mío es mío es mío lo quieres ver no no a ver sí a ver ¿puedo ir a mí? sí a ver a ver a ver a ver a ver a ver poema doble del lago Eden nuestro ganado pase el viento expira ¿no es el que acabas de leer? no era el de los insectos era mi voz antigua ignorante de los densos jugos amargos la adivino lamiendo mis pies bajo los frágiles helechos mojados ay voz antigua de mi amor ay voz de mi verdad ay voz de mi abierto costado cuando todas las rosas manaban de mi lengua y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo estás aquí bebiendo mi sangre bebiendo mi humor de niño pasado mientras mis ojos se quiebran en el viento con el aluminio y las voces de los borrachos dejarme pasar la puerta donde Eva come hormigas y Adán fecunda peces deslumbrados dejarme pasar hombrecillos de los cuernos al bosque de los desperezos y los alegrísimos saltos yo sé el uso más secreto que tiene un viejo alfiler oxidado y sé del horror de unos ojos despiertos sobre la superficie concreta del plato pero no quiero mundo ni sueño voz divina quiero mi libertad mi amor humano en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera mi amor humano esos perros marinos se persiguen y el viento acecha troncos descuidado oh voz antigua quema con tu lengua esta voz de hojalata y de talco quiero llorar porque me da la gana como lloran los niños del último banco porque yo no soy un hombre ni un poeta ni una hoja pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado quiero llorar diciendo mi nombre rosa niño y abeto a la orilla de este lago para decir mi verdad de hombre de sangre matando en mí la burla y la sugestión del vocablo no no yo no pregunto yo deseo voz mía libertada que me lames las manos en el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el reloj encenizado así hablaba yo así hablaba yo cuando saturno detuvo los trenes y la bruma y el sueño y la muerte me estaban buscando me estaban buscando ahí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje y ahí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios que bien puesta genial entre los equilibrios contrarios que es tío ¿no? sí hay una amenaza ¿qué llamó? manaza manaza es lo mismo ¿no? que a mi hermano le pusieron amenaza y a mi hermano que mandó sí estaba viéndolo creo que no sé si sale o no no sé si sale cuando ve quién es eso es un hilo que maravilla excelente poema para la gran manzana dice Mar Marlozada que Parríos dice Bravo y dijo ese poema es más grande que Nueva York y Jail Parra buenas tardes Teresa Poi Bravo Bravo Mar Marlozada Bravo pero aquí no están todos ¿eh? ¿qué es lo en este? porque bueno no sé no sé si ¿no están todos ahí? no ¿de poeta en Nueva York? a mí me parece que no a ver voy a mirar lo de la la mujer gorda que no me acuerdo cómo se llama no lo encuentro la mujer gorda venía adelante pero pero igual hay uno que se llama Nocturno del hueco para ver que todo se ha ido uno para ver que todo se ha ido para ver los huecos y los vestidos dame tu guante de luna tu otro guante de hierba amor mío puede el aire arrancar los caracoles muertos sobre el pulmón del elefante y soplar los gusanos ateridos de las yemas de luz o las manzanas los rostros bogan impasibles bajo el diminuto griterío de las hierbas y en el rincón está el pechito de la rana turbio de corazón y mandolina en la gran plaza desierta mojía la bobina cabeza recién cortada y eran duro cristal definitivo las formas que buscaban el giro de la sierpe para ver que todo se ha ido dame tu mudo hueco amor mío nostalgia de academia y cielo triste para ver que todo se ha ido dentro de ti amor mío por tu carne que silencio de trenes boca arriba cuánto brazo de momia ha florecido qué cielo sin salida amor qué cielo es la piedra en el agua y es la voz en la brisa bordes de amor que escapan de su tronco sangrante basta tocar el pulso de nuestro amor presente para que broten flores sobre los niños para que todo para ver que todo se ha ido para ver los huecos de nubes y ríos dame tus ramos de laures amor para ver que todo se ha ido ruedan los huecos puros por mí por ti en el alma conservando las huellas de las ramas de sangre y algún perfil de yeso tranquilo que dibuja instantáneo dolor de luna apuntillada mira mira formas concretas que buscan su vacío perros equivocados y manzanas mordidas mira el ansia la angustia de un triste mundo fósil que no encuentra el acento de su primer sollozo cuando busco en la cama los rumores del hilo has venido amor mío a cubrir mi tejado el hueco de una hormiga puede llenar el aire pero tú vas gimiendo sin norte por mis ojos no por mis ojos no que ahora me enseñas cuatro ríos ceñidos en tu brazo en la dura barraca donde la luna prisionera devora a un marinero delante de los niños para ver que todo se ha ido amor inexpuñable amor huido no no me des tu hueco que ya va por el aire el mío ay de ti ay de mí de la brisa para ver que todo se ha ido dos yo con el hueco blanquísimo de un caballo crisnes de ceniza plaza pura y doblada yo mi hueco traspasado por las axilas rotas piel seca de uva neutra y amianto de madrugada toda la luz del mundo cabe dentro de un ojo canta el gallo y su canto dura más que sus alas yo con el hueco blanquísimo de un caballo rodeado de espectadores que tienen hormigas en las palabras en el cierco del frío sin perfil mutilado por los capiteles rotos de las mejillas desangradas yo mi hueco sin ti ciudad sin tus muertos que comen ecuestre por mi vida definitivamente anclada yo no hay siglo nuevo ni luz reciente solo un caballo azul y una madrugada y una madrugada solo un caballo azul y una madrugada ¿quieren mirar aquí? este también está muy bien ¿cuál? joda ah ese sí que estaba estaba pues este estaba pero pero debe estar por aquí introducción a la muerte vaca estaba también cielo vivo ¿lo encontraste? no bueno no termine de buscarlo cielo vivo yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba cerca de la piedra sin jugo y los insectos vacíos no veré el duelo del sol con las criaturas encarnentas pero me iré al primer paisaje de choques líquidos y rumores que transmina a niño recién nacido y donde toda superficie es evitada para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas ahí no llega la escarcha de los ojos apagados ni el mugido del árbol asesinado por la oruga ahí todas las formas guardan entrelazadas una sola expresión frenética de avance no puedes avanzar por los enjambres de corolas porque el aire disuelve tus dientes de azúcar ni puedes acariciar la fugaz hoja del helecho ni sentir el asombro definitivo del marfil ahí bajo las raíces si en la médula del aire se comprende la verdad de las cosas equivocadas el nadador de níquel que acecha la onda más fina y el rebaño de vacas nocturnas con rojas patitas de mujer yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba pero me iré al primer paisaje de humedades y latidos para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas vuelo fresco de siempre sobre lechos vacíos sobre grupos de brisas y barcos encallados tropiezo vacilante por la dura eternidad fija y el amor al fin sin alba amor amor invisible a pesar de que los que leen tienen ritmo diferente no pueden apartarse del ritmo de la poesía no es increíble y que fuerte es un ritmo de señor de pianista es que tiene música en la voz pero además de los tiempos muy marcados como palabras claro lo de la mujer gorda es paisaje de la multitud que vomita lo leo ¿no? paisaje de la multitud que vomita anochecer de Koyneisland la mujer gorda venía delante arrancando las raíces y mojando el pergamino de los tambores la mujer gorda que vuelve del revés los pulpos agonizantes la mujer gorda enemiga de la luna corría por las calles y los pisos deshabitados y dejaba por los rincones pequeñas calaveras de paloma y levantaba las furias de los banquetes de los siglos últimos y llamaba al demonio del pan por las colinas del cielo barrido y filtraba una ansia de luz en las circulaciones subterráneas son los cementerios lo sé son los cementerios y el dolor de las cocinas enterradas bajo la arena son los muertos los faisanes y las manzanas de otra hora los que nos empujan en la garganta llegaban los rumores de la selva del vómito con las mujeres vacías con niños de cera cariente con árboles fermentados y camareros incansables que sirven platos de sal bajo las arpas de la saliva sin remedio hijo mío vomita no hay remedio no es el vómito de los usares sobre los pechos de la prostituta ni el vómito del gato que se tragó una rana por descuido son los muertos que arañan con sus manos de tierra las puertas de pedernal donde se pudren nublos y postres la mujer gorda venía adelante con las gentes de los barcos y de las tabernas y de los jardines el vómito agitaba delicadamente sus tambores entre algunas niñas de sangre que pedían protección a la luna ¡ay de mí! ¡ay de mí! ¡ay de mí! esta mirada mía fue mía pero ya no es mía esta mirada que tiembla desnuda por el alcohol y despide barcos increíbles por las anémonas de los muelles me defiendo con esta mirada que emana de las ondas por donde el alba no se atreve yo poeta sin brazos perdido entre la multitud que vomita sin caballo efusivo que corte los espesos musgos de mis sienes pero la mujer gorda seguía adelante y la gente buscaba las farmacias donde el amargo trópico se fija solo cuando izaron la bandera y llegaron los primeros canes la ciudad entera se agolpó en las barandillas del embarcadero paisajes de la multitud que vomita no hay remedio no hay remedio yo poeta sin brazos perdido entre la multitud que vomita sin caballo efusivo que corte los espejos musgos de mis sienes pero la mujer gorda sería grande que usted es alguno danza de la muerte dale está bien no danza calles y sueños hay una marca que se cayó el mascarón mirad el mascarón como viene del áfrica a new york se fueron los árboles de la pimienta los pequeños botones de fósforo se fueron los camellos de carne desgarrada y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico era el momento de las cosas secas de la espiga en el ojo y el gato laminado del óxido de hierro de los grandes puentes y el definitivo silencio del corcho era la gran reunión de los animales muertos traspasados por las espadas de la luz la alegría eterna del hipopótamo con las pezuñas de ceniza y de la gacela con una siempre viva en la garganta en la marchita soledad sin onda el abollado mascarón danzaba medio lado del mundo era de arena mercurio y sol dormido el otro medio el mascarón mirad el mascarón arena caimán y miedo sobre nueva york desfiladeros de cala prisionaban un cielo vacío donde sonaban las voces de los que mueren bajo el guano un cielo mondado y puro idéntico a sí mismo con el bozo y lirio agudo de sus montañas invisibles acabó con los más leves tallitos del canto y se fue al diluvio empaquetado de la savia a través del descanso de los últimos perfiles levantando con el rabo pedazos de espejo cuando el chino lloraba en el tejado sin encontrar el desnudo de su mujer y el director del banco observaba el manómetro que mide el cruel silencio de la moneda el mascarón llegaba a Wall Street no es extraño para la danza este columbario que pone los ojos amarillos de la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres el ímpetu primitivo baila con el ímpetu mercánico ignorantes en su frenesí de la luz original porque si la rueda olvida su fórmula ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos y si una llama quema los helados proyectos el cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas no es extraño este sitio para la danza yo lo digo el mascarón bailará entre columnas de sangre y de números entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados que aullarán noche oscura por tu tiempo sin luces oh salvaje norteamérica oh impúdica oh salvaje tendida en la frontera de la nieve el mascarón mirad el mascarón que ola de fango y luciérnagas sobre nueva york yo estaba en la terraza luchando con la luna enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche en mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos y las brisas de largos remos golpeaban los cenicientos cristales de Broadway la gota de sangre buscaba la luz de la yema del astro para fingir una muerta semilla de manzana el aire de la llanura empujado por los pastores temblaba con un miedo de moluscos sin concha pero no son los muertos los que bailan estoy seguro los muertos están embebidos devorando sus propias manos son los otros los que bailan con el mascarón y su viguela son los otros los borrachos de plata los hombres fríos los que duermen en el cruce de los muslos y llamas duras los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras los que beben en el banco lágrimas de niña muerta o los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba que no baile el papa no que no baile el papa ni el rey ni el millonario de dientes azules ni las bailarinas secas de las catedrales ni constructores ni esmeraldas ni locos ni sodomitas solo este mascarón este mascarón de vieja escarlatina solo este mascarón que ya las cobras silbarán por los últimos pisos que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas que ya la bolsa será una pirámide de musgo que ya vendrán lianas después de los fusiles y muy pronto muy pronto muy pronto ay Wall Street el mascarón mirad el mascarón como escupe veneno de bosque por la angustia imperfecta de Nueva York Nueva York oficina y denuncia a Fernando Vela debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero debajo de las sumas un río de sangre tierna un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata cemento o brisa en el alba mentida de Nueva York existen las montañas lo sé y los anteojos para la sabiduría lo sé pero yo no he venido a ver el cielo he venido para ver la turbia sangre la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra todos los días se matan en Nueva York cuatro millones de patos cinco millones de cerdos dos mil palomas para el gusto de los agonizantes un millón de vacas un millón de corderos y dos millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros os escupo a la cara la otra mitad me escucha devorando orinando volando en su pureza como los niños de las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos no es el infierno es la calle no es la muerte es la tienda de frutas hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por un automóvil y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas óxido fermento tierra estremecida tierra tú mismo que nadas por los números de las oficinas ¿qué voy a hacer? ¿ordenar los paisajes? ¿ordenar los amores que luego son fotografías? ¿que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? no no yo denuncio yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías que borran los programas de la selva y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite ¿alguien más? está bien está bien ¿no? muy bien pues hasta el próximo obra total el viernes próximo ya saben a las nueve de la noche un saludo chao chao